El ayuntamiento de Miami Beach amenaza con despedir a unos 100 empleados que no fueron a trabajar dos días después del paso del huracán Irma, que provocó la mayor orden de evacuación en la historia de la Florida. Cuando algunos no pudieron regresar a tiempo, 48 horas después, la respuesta del ayuntamiento fue enviar cartas amenazadoras que han generado preocupación entre los empleados de la ciudad y hasta entre los supervisores. El administrador de la ciudad, Jimmy Morales, dijo que los empleados que recibieron la carta eran considerados esenciales para el funcionamiento del municipio. Bueno, volvamos a un tema tremendo que es el de la recogida de basura, ya no el de lo que causó el huracán, sino el aumento del precio del servicio de recolección de basura, su potencial aumento en la ciudad de Jalía que está siendo discutido y generando polémica. Así es, vamos a pasar con Carla de Castro que nos tiene las reacciones. Adelante. Efectivamente, aunque el aumento del precio en este servicio se había planteado en el consejo antes del huracán Irma, hoy genera mucha polémica y es que todavía queda mucha basura por recoger. 17 días después del embate del huracán Irma, muchas calles de diferentes ciudades del condado Miami-Dade continúan plagadas de basura, incluyendo la ciudad de Jalía. Sin embargo, el alcalde Carlos Hernández asegura que las labores de saneamiento han avanzado con éxito. Hace ya días que estamos recogiendo la basura, como dije, el escambio, las matas, que dejó esta tormenta, que lo que tenemos en este momento aproximadamente cuatro o tres a cuatro años, lo que anualmente recogemos fue lo que dejó esta tormenta atrás. Por su parte, la candidata a la alcaldía de Jalía, Tania García, criticó que se privatizara el servicio de recolección de basura, que desde hace dos años está a cargo de la empresa Waste Connections. A su juicio, la labor ha sido deficiente y las rutas inconclusas. No recogieron la basura ni del jueves ni del viernes antes del ciclón, que el ciclón no estaba aquí, no estaban malos los días, estaban muy bonitos y muy soleados y no vinieron a trabajar. García señaló que en una audiencia del consejo se ventiló que el aumento de precios sería de 1,9%. Sobre este incremento y la calidad del servicio, los residentes opinaron lo siguiente. Muy mala. En el Andrew la recogieron en una semana o diez días de la usumo. Todavía en mi casa y camino todo Jalía, la basura está en la calle y no veo a nadie recogiéndola. Fue mucho los árboles que cayeron, pero sí, se está trabajando, creo que se está trabajando. Y ya pronto resuelvan el problema. El alcalde de aquí es bueno, trabaja mucho. Los taxes de la ciudad son apropiados para cubrir esos gastos. Además la ciudad tiene fondos para emergencias, eso es una emergencia, ha habido un ciclo, deben de usar los fondos de emergencia y no subir la autoridad a nadie más nada. Si hay que pagar más, ahora hay que pagar más, porque la ciudad tiene que estar limpia. Las autoridades recomiendan a los residentes no mezclar los desperdicios con la materia orgánica para no entorpecer la recolección. Soy Carla de Castro para América Noticias.